Música Hey que tal parceros como vamos? Nosotros somos The Big Sound Una empresa de Medellín, Colombia En la cual nos dedicamos a hacer Reggaetón, música urbana, trap EDM y bueno Para este remix decidimos hacerlo en reggaetón Primero porque estamos en la capital Del reggaetón, Medellín Y segundo porque es el género en el que más experiencia Tenemos, gracias a 1808 Studios y a Iggy Dance and DJ Challenge Saludos